Fue tu mujer, trafaga tu amor, me enamoró, de tu solito me dejó y se marchó. Fue tu mujer, trafaga tu amor, me enamoró, de tu solito me dejó y se marchó. Fue tu mujer, trafaga tu amor, me enamoró, de tu solito me dejó y se marchó. Yo te quería, chiquilina, me dejaste así, al pasar el tiempo te olvidaste y te fuiste de mi lado, pero igual yo te sigo amando. Fue tu mujer, trafaga tu amor, me enamoró, de tu solito me dejó y se marchó. Fue tu mujer, trafaga tu amor, me enamoró, de tu solito me dejó y se marchó. ¡Excelente!